El Ministerio de la Economía Familiar realizó el lanzamiento oficial del proyecto de promoción de MIPIMES del campo y la ciudad, una iniciativa diseñada para fortalecer y potenciar las micro, pequeñas y medianas empresas en áreas urbanas y rurales de Nicaragua. El proyecto tiene como objetivo y enfoque específico impulsar la aceleración y el escalamiento productivo y comercial de alrededor de 5.000 pequeños y medianos negocios de la economía creativa y familiar de diferentes sectores económicos de nuestro país, facilitando el acceso a bienes y servicios a través de capitalización con fondos reembolsables y no reembolsables, proporcionando capital también para la formalización y el registro de marcas de las MIPIMES para contribuir al acceso de mejores mercados. Esta iniciativa prevé beneficiar a más de 80 dueños de negocios que han participado constantemente en los diferentes proyectos ejecutados desde el MEPCA durante este 2023. Los requisitos para que puedan aplicar a esta capitalización aplican, ¿verdad?, mujeres y hombres, dueños de negocios o también los que estén agrupados en cooperativa. La edad entre los 18 a los 60 años, estar solvente con instituciones financieras, la disponibilidad para asistir a las capacitaciones y también la disponibilidad para formular el plan de negocio que se va a presentar en formato digital y en físico, que este es el que va a poder ser, ¿verdad?, ese mecanismo para que ustedes puedan acceder. La convocatoria estará abierta desde este 21 de diciembre. Los interesados se pueden acercar a las oficinas del Ministerio de la Economía Familiar de cada departamento del país en donde se les brindarán la información necesaria. Para TV Noticias, María René González.